El saque de costado de River que tiene que hacer Juan Manuel Díaz Va a mandar la pelota para Cabenagui que baja Se muestra también Sirigliano con Poncio Cabenagui se fue al final hacia el área Cabenagui y el Chori Domínguez quedaron de punta La pelota vino sobre el costado para el Maestrico González Se escapa hacia el medio Buena jugada de González González dejando la pelota dentro para Poncio Poncio para Cabenagui, otra vez para el Maestrico González La saca Damiani La toma Cabenagui a Poncio, le va a pegar el arco Tiró, rebota, entró por el otro lado El jugador González No puede el Maestrico La saca Rébola con Damiani El balón se va de la cancha, saca de costado para River Que debe tomar Cabenagui Se muestra César González Cabenagui duda, lo hago yo o viene alguien No va nadie Entonces deja para el Maestrico González Contra el banderín del córner Gran pase a Cabenagui, jugada de gol Tiró Cabenagui, rebota, entró, trecegué ¡Gol! ¡Gol! De River, de River, de River, de trecegué El francesito de Saavedra Entró a darle con el revés del pie derecho Después del tiro de Cabenagui Ante el que dio rebote el arquero Chiarini Justa, merecida imposición de River Cuando estamos en los once minutos del segundo tiempo Se pone en ventaja el millonario Banderas que visten de fiesta El estadio monumental Una jugada en la que resultó decisivo Otra vez el Maestrico González Dejando un gran pase para Cabenagui Entró al área, sacó un remate cruzado Vino el rebote Y trecegué pegándole en jugada casi de billar Con el revés del pie derecho Porque sabía que si le entraba fuerte La podía levantar con dierte el gol Uno, dos, tres, segué Gana River, uno a cero Estricta justicia Porque se prolongó aquello que era dominio del primer tiempo En este segundo capítulo Posicionalmente River estaba metido en terreno cordobés Y también mérito para Trecegué Por todo lo que significa para el grupo Y el hombre que más sabe dentro del área No sé si no en el fútbol argentino Siempre está donde va la pelota No es casualidad Por eso River le está ganando al puntero de la B Nacional